Vamos a contarles las razones de por qué hay que ver la película Dragon Ball Z Super Broly. La primera y tal vez la más obvia es que retoma o fortalece el interés de un personaje que logró cautivar a toda una generación y que ha logrado mantenerse a través de los años y de las décadas. Y pues una nueva película es simplemente un nuevo interés y una nueva manera de ver lo que le pasa a este personaje que millones adoraron durante mucho tiempo en televisión. Otra de las razones y tal vez una más profunda es que nos vamos a reencontrar con un personaje que se ha vendido o que ha tenido la fama de ser super poderoso y de ser casi invencible. Pues no, en esta nueva película vamos a mirar o a encontrar un aspecto de mayor fragilidad y posiblemente el protagonismo de algunos antagonistas del famoso personaje que de alguna manera van a mostrar que no todo es poder y fuerza en él y que hay algunos temores que van a ir aflorando. Una cosa un poco más filosófica pero que también es importante dentro de lo que ha sido toda la trama de Goku y los Saiyajins. Y a eso hay que sumarle también de alguna manera la aparición de Vegeta que en esta ocasión siempre ha sido un personaje medio gris que por un momento ha sido como el competidor de Goku y todas estas cosas, los fanáticos lo saben muy bien. Pero en esta película posiblemente vamos a ver una naturaleza un poco menos competitiva y de mayor colaboración. Es un personaje que tal vez va a estar más del lado de Goku y no tanto en contra de él o en competencia o en total fricción con él, aunque es cierto que no va a perder su naturaleza gris dentro de toda la historia. Y un detalle que también puede parecer obvio pero que es importante y es que Dragon Ball Z Super Broly lo dije muy bien, es una película que visualmente está muy adelantada y tiene unas características y una estética muy muy profunda y muy desarrollada lo cual de alguna manera también demuestra la evolución del personaje dentro de todos estos medios y dentro del cine específicamente. Gracias por ver el video.